con este conversatorio me presento. Muy buenos días, soy Giancarlo Sánchez. Tenemos el placer de llevar a cabo este conversatorio cuya temática será preguntas y respuestas luego de una pequeña y breve introducción dado por su persona. El placer es mío, encantada de estar con ustedes. Este conversatorio sobre la novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Cuando la ficción se sumerge en la crónica política, es un peligroso y emocionante viaje y en su reconozco nos hacemos varias preguntas cruciales. ¿Está en peligro la democracia? ¿Puede la justicia convertirse en marioneta de los que ostentan el poder? ¿Qué respuesta le daremos a los que fueron víctimas y acusados injustamente cuando nos preguntan qué vamos a hacer? después de lo que nos hicieron. Muy buenos días, mi nombre es Yasuri Arauz y mi pregunta es si todos los hechos de la lectura son ficticios o hay algunos que se basaron en hechos reales. Bueno, la crónica política sirve de fundamento. Muchos de los personajes, casi todos, son creados de función, pero con el reflejo de algunos personajes que ustedes van a reconocer. Es como poner al personaje en un espejo, de ese espejo dibujarlo y darle vida en la ficción. Entonces tú me dices, ¿son reales? No, pero están reflejando un personaje real que ustedes pueden identificar. Perfecto, muy buena la pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eter Morales y mi pregunta sería, ¿qué emociones sintió al momento de concluir esta novela y publicarla? Bueno, las emociones fueron diversas. Bueno, las emociones fueron diversas. En cierto grado, frustración. Al ver que muchas personas fueron encarceladas injustamente, que es lo que yo reflejo, pero que pasó en realidad. Sin un juicio con el debido proceso. Inocentes o culpables merecen un juicio con el debido proceso. Eso fue lo primero que me chocó y quise reflejar. Y muchas otras personas totalmente inocentes, que se les creó un proceso para persecución política. Por otro lado, en mi novela existe el caso, causa y efecto. El que la hace, la paga. Y ustedes lo ven al final, cuando son arrestados. Entonces yo espero que ese final de mi novela sea de inspiración para todo aquel que hizo un acto similar, pague las consecuencias. Excelente pregunta. Mi nombre es Vera González y yo quisiera preguntarle que si pudiera reemplazar a los personajes de su novela por políticos panameños, ¿A quiénes elegiría y cuál sería el motivo de su selección? Bueno, esa es una pregunta que todavía me podría llevar a mí a la cárcel. Eso se lo dejo yo al lector. Cuando yo escribo una novela, el lector es parte importante. Y cuando a mí un lector me dice, este culano de tal, digo, para ti lo es. Tal vez para otra persona sea otra, porque fue la que le cometió la injusticia. Pero ese es el arquetipo. El arquetipo que hace el daño y puede tener un nombre para ti y un nombre para mí. Así que yo hago que el lector participe en mi creación. Maravillosa la pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Isabel Acosta y mi pregunta para usted sería, ¿en quién está inspirado Lucina León o como usted lo apoda en la novela El Cuervo? El Cuervo es un personaje totalmente de ficción que viene de no hay trato y agenda para el desastre. Es ese político autoritario que se redime. ¿Por qué se redime? Por el amor de Isabel de la Fuente, que después se convierte en su esposa, y la piedad de su enemiga, Sara Ortiz, que es capaz de arriesgar su vida por su seguridad. Ese es un choque para el jefe. Para mí, el personaje de mi narrativa, todo de ficción, más destacado. Rufino de León Mustamante en agenda para el desastre. Tú primero lo odias, después te conquistas. Y en el retorno de los bárbaros, que es la conclusión, porque no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros, tú te das cuenta que aún el político más malvado puede cambiar. Cuando se le trata de otra manera, porque ahí yo explico por qué él se convierte en un malvado. Ese es el personaje, el hombre más destacado de toda mi narrativa. Y ustedes hicieron muy bien la tarea, porque están haciendo preguntas muy buenas. Así que yo felicito también a la profesora. Excelente. Es que yo uni las dos trilogías. No hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros. Después viene el poder de ser mascada. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y en vez de dos, trilogía es una saga política de seis libros. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es usted, Moreno, y mi pregunta que me voy a hacer es, más o menos, ¿de qué otras obras usted se inspiró del mismo carácter o del mismo género para usted realizar la suya? Leo ensayos de política desde hace mucho tiempo, Anatomía del Poder, El Príncipe de Maquiavelo, pero no se reflejan en mi obra. Es como unos archivos de fondo para comprender cómo se manejan los personajes. Porque los personajes tienen que parecer reales, tienen que ser redondos. No puede ser un personaje acartonado. Cuando tú dices, este es fulano de tal, es que el personaje estuvo bien construido, porque reflejó a un personaje real. Allí tú tienes mucha cultura sobre la política, muchas lecturas, pero a la hora de hacer la novela, tú tienes que hacerla con tu conocimiento, sin que se note la influencia de otro autor. Porque entonces se convierte en plagio. Y mis novelas no se parecen a ninguna otra novela. Además, el género político aquí en Panamá no lo tocan, porque les falta lo que a mí me sobra, valor. Les da miedo. Así que excelente la pregunta también. Muy bien preparados estos chicos. Felicidades. Hola, buenos días. Buenos días. Felipe Montenegro. Mi pregunta es si en algún momento de la redacción sufrió algún bloqueo creativo. Y en ese bloqueo, en qué punto de la trama se dio y cómo fue resuelto. Yo tengo, toco madera, porque puede llegar en cualquier momento. Yo voy a cumplir ya 24 años de estar escribiendo. Yo nunca he sentido un bloqueo, y les voy a decir por qué. Yo hago una estructura. Yo tengo un curso, escribo una novela desde cero, ya ahí lo explico en detalle. Yo hago una estructura. La ficha de los personajes, la secuencia narrativa por capítulos. Y cuando tú tienes tanto material, es como un pozo lleno de agua. No se seca. Pero si tú te sientas en la computadora a que te lluevan las ideas, se va a declarar un verano seco, porque no tienes agua en el pozo. Entonces, cuando tú te vas documentando, cuando tú vas estudiando, cuando tú haces cómo es el personaje. Yo le pongo hasta fecha de nacimiento al personaje. Nació tal día, tal año, a tal hora. ¿Por qué? Porque de joven a mí me gustaba la astrología. Y un sagitario no se parece a un escorpio. Por eso que mis personajes no se parecen entre sí. Tú hay novelas que tú agarras que todos los personajes se parecen al autor. Es un error eso. Entonces, mis personajes todos son diferentes. Incluso ellos mismos cambian lo que es el arco del personaje. El malvado se puede volver un hombre piadoso. Y el piadoso, un hombre malvado. Todo eso va en juego. Y cuando tú tienes toda esa información, no hay bloqueo. Si algún día resulta ese bloqueo, es más, yo en el curso digo cómo salir de un bloqueo. Porque yo estoy preparada por si se me presenta el bloqueo. Muy buena pregunta. También esa es pregunta de escritor. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Rodney. Mi nombre es Rodney. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el momento más emocionante o gratificante durante el proceso de la escritura de su obra? Yo creo que cuando aparece Rufino de León Bustamán. Yo quería unir las dos trilogías, pero eso no es fácil. Y cuando ella toca la puerta, sale Isabel de la fuente. Ella como que la recordaba. Pero cuando a la trama incursiona el cuerpo, esa es la parte que a mí me emocionó de la novela porque encontré el pivote para agarrar las dos novelas, las dos trilogías y hacer una saga de seis libros. Esa fue la parte. Y también me gustó mucho el final, cuando arrestan a los malvados. Muchas gracias. Cómo no, buena pregunta también. Todos. Buenos días. Mi nombre es Luceño. Le voy a hacer una pregunta. Si usted pudiera llevar a uno de los personajes de la realidad, ¿cuál escogería? Esa es una pregunta bien difícil. Y a pesar de que yo admiro mucho al Cuervo, yo traía a Ramiro Moreno. Traería a Ramiro Moreno y lo pondría de jefe de la policía. Ese es el que yo traería en la realidad. Gracias. Buena pregunta también. Buenos días. Mi nombre es Kevin Ornano. Mi pregunta para usted es, ¿cómo ha sido su experiencia personal con la política panameña? Y si esta ha sido plasmada en su libro. Total y absolutamente. Yo no voy a negar que a mí la política me apasiona. Y no la política partidista, sino el juego del poder. Donde se gobierne para las personas desfavorecidas. Dando salud, educación y vivienda a los que lo necesitan. No incentivos a los millonarios. Siempre participé en política. Incluso estuve en unos partidos. Pero cuando vi un movimiento extraño, salí porque no quería ser contaminado. Y salí con una carta donde decía que para permanecer en el partido tenía que estirparme el corazón para no sentir el dolor cuando veía la injusticia. Y el estómago para controlar el asco. Eso fue un escándalo cuando yo me fui de un partido que me reservo el nombre. Pero dije, prefiero quedarme como ese ente vigilante de la sociedad política y que no diga por qué ya de tal partido habla de esto. Entonces tengo esa independencia de criterio. Me apasiona la política y no lo voy a negar. Siempre he estudiado desde los 14 años cuando leí El Príncipe de Maquiavelo. Desde ese tiempo vengo yo haciendo un estudio de política. Y ya veo que ustedes leyeron la novela, la amarizaron y me alegra muchísimo. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, pregúntate. Buenos días. Mi nombre es Diego. Y mi pregunta es, ¿cómo usted construyó los personajes dentro de la novela? O sea, más o menos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo los desarrolla, pues? Bueno, yo primero hago el argumento. En base al argumento creo el personaje. Le pongo fecha de nacimiento. Incluso en mi mente lo visualizo. Un muchacho alto, blanco, de 20 años, de 40 años, un señor, una señora así, lo visualizo. Y cuando lo tengo visualizado le pregunto, ¿cómo te llaman? El primer nombre que llega a mi mente, así se llama el personaje, es como que nace. El personaje va en concordancia con el argumento. Si yo coloco un personaje en una de mis novelas, tiene una función. Inclusive en los personajes secundarios. Ese es todo un proceso. Muy buena pregunta. Pregunta del escritor también. Buenos días, mi nombre es Sergio Muñoz. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si usted tendría que quedarse con un mensaje de la novela que la acompañe para el resto de su vida, ¿cuál sería? Cuando Roxana le pregunta a Ramiro, cuando él le dice, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Ella responde, justicia, porque la venganza te da una satisfacción momentánea. La justicia te da la certeza de que actuaste bien y que tu enemigo no te obligó a ser como él, que tú eres diferente. Allí, para mí, ese es el mensaje central. No permitir que el enemigo te iguale, sino tú elevarte por encima del dolor, de la injusticia y solicitar justicia. Muy buena pregunta también, excelente. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es la P Costa y me pregunta la siguiente. Según la novela, ¿cuál considera que es el rasgo más importante o sobresaliente de la personalidad de los políticos locales? Bueno, en una novela con personajes políticos, tú tienes que poner el arco del personaje. Quiere decir cómo comienza ese personaje y cómo termina, cómo va desarrollando. No puede ser lineal, no puede ser charro. Se redime o se pone peor o se envilece. Entonces, cuando tú logras hacer que ese personaje, a través de la novela, cambie para bien o para mal, evoluciona o involuciona, tú has hecho una buena novela. Ahí está el centro de todo. Y tú ves también cómo atrapas al lector. Porque cuando usted está leyendo una novela, preocupado que esté en tu y dice, yo quiero ver qué sigue, qué pasa aquí. Eso lo consigues con personajes creados con fortaleza. Excelente pregunta. Buenos días, mi nombre es Valeria Delgado y mi pregunta es, ¿por qué eligió la parasomnia específicamente en lugar de otro trastorno crónico para Roxanne? Porque la parasomnia no es muy conocida. Y quería dar esa información al lector. Muchas veces la gente dice, tiene pesadilla, es un ámbito. Tiene parasomnia. Y entonces tú leíste y dice una amiga, mira que yo me paré y me desperté en la sala. Tú lo orientas y le dices, cuidado, puedes tener parasomnia, que es mucho más peligroso. Porque la persona actúa como si estuviera despierta. Porque en el sueño ella despertó, pero sigue dormiendo. Y eso lo puede ocasionar un problema de la niñez o lo puede ocasionar un estrés postraumático. Y acuérdate que ella sufrió mucho. Entonces por eso escogí eso. No se conoce mucho. Es más, una lectora me dijo, es la primera vez que yo me enfrento con eso y estuve estudiando. Entonces esa era la intención. Gracias. A mí lo que más me complace de Ramiro es como el amor por Roxana los redime. El amor por Roxana lo hace buscar justicia en vez de venganza. Esa evolución del personaje que cuando ama se hace mejor independientemente de las canalladas que le hayan hecho es lo que hace la novela notable. Ustedes de inmediato simpatizan con Ramiro, un hombre que sufrió tortura, un hombre que lo humillaron. Sin embargo, el amor por Roxana hace que él actúe como tiene que actuar, con justicia. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días, mi nombre es Patricia Chen y mi pregunta es, ¿cómo se conecta con sus lectores y qué importancia tiene para usted esta relación? Para mí, mis lectores están paralelos a la creación. Son tan importantes como la creación. Un escritor sin lectores es un escritor a mí, porque tú tienes que tener lectores. No te digo muchos, pocos o una multitud, pero sí tienes que tener lectores. Y los tienes que atender. Los chicos saben y los niños que yo siempre les contesto. Lo que no hago es tarea. Una, yo la quiero mucho y me mandó 16 preguntas. Yo le dije, yo te quiero más y quiero que aprendas. Entonces, léete la novela y respóndela. Y me dices cuánto ganaste en el trabajo, en el proyecto que te pusieron. Entonces, ellos saben que yo los guío. Ellos saben que yo los atiendo. Ellos saben que yo los quiero. Entonces, para mí, paralela a la creación están mis lectores. Esa es la clave de mi éxito. Y muchos todavía no lo han comprendido. Excelente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Cedeño. Y me gustaría saber sobre cómo manejó el proceso de edición y revisión de la novela. Y si tiene algún consejo para nuevos escritores sobre este tema. La revisión de esa novela me la hizo el profesor Ariel Barría, que en paz descanse. Un amigo escritor que murió. Después de su muerte, yo me sentí muerta en ese aspecto. ¿Y saben lo que hice? Compré 25 libros de corrección de estilo. Y me puse a estudiar corrección de estilo. Y eso se lo recomiendo yo a ustedes. Una vez que terminen la obra, porque mientras están creando, no corrigan porque se bloquean. No paren. Ustedes dejen fluir. Cuando ya se sienten a revisar, que tengan los conocimientos necesarios. Aunque tú también se la puedes dar a una profesora de español, a una profesora de especialista en la lengua. Pero va más limpia. Porque si tu novela tiene 400 errores, al profesor se le pueden ir 40. Pero si tu novela nada más tiene 20, se le van dos. La obra perfecta no existe. Pero uno trata de ir mejorando paso a paso. Yo acabo de hacer una revisión de mis 27 novelas. Incluso la que ustedes leyeron encontró unos gazapitos. Después de haberme preparado, yo hacía la revisión. Cada dos días me vas cogiendo rapidez revisar una novela. Y ya la versión que va a salir nueva y la versión de e-book que está en Hotman, toda ya está revisada. Lo hice yo. Porque quiero que sepas que el trabajo lo cobran caro. Cuando tú buscas un profesor de español es más común, considerado, y no te cobra tanto. Pero cuando buscas un editor tienes que ir pensando arriba de los 800 dólares. Entonces vayan preparándose, vayan preparándose. Esa es muy buena pregunta y es pregunta de escritoras. Bienvenida al mundo literario. Buenos días, mi nombre es Camila Chan y mi pregunta es, ¿considera usted que hay cualidades o características de los personajes de la novela presentes en personajes de la política actual? Total y absolutamente. Mira, yo no voy a decir que la semejanza de mis personajes con la realidad es mera coincidencia. Es intencional para que los políticos sepan que pueden ser recreados en una novela. Para que los políticos vean que estamos alertas, vigilantes y que se comporten. Así que no voy a decir que es coincidencia. Es intencional para una llamada de atención y para que ustedes a la hora de ejercer el sufragio lo hagan por los mejores. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Brandon y mi pregunta es la siguiente. La novela toca temas de justicia y resiliencia. ¿Por qué eligió estos temas para la novela? Sí, yo cojo temas, el tema principal y los subtemas. Y eso era, los captaste muy bien. Excelente. Observación. Eso era el motor que movió toda la temática, toda la trama de la novela. Excelente. Así es. Gracias. Bueno, a la orden. Bueno, mi nombre es Alejandro y mi pregunta es, ¿qué desafío se enfrentó al escribir sobre un tema tan sensible como la corrupción política? Perdón. ¿Qué desafío se enfrentó al escribir sobre un tema tan sensible como la corrupción política? Mira, el primer desafío que uno enfrenta cuando va a tocar un tema político es la advertencia que te hacen los demás. Cuidado, eso es peligroso. No te metas en la narrativa, en la narrativa, en la ficción, lo que está en nuestro entorno, entonces, ¿qué estamos haciendo? El escritor tiene que ser testigo de su tiempo y si estamos rodeados de corrupción, abordar con valentía y determinación ese tema. Excelente pregunta. ¿Qué desafío se enfrenta a la novela? Soy Lorela Labermin y mi pregunta para usted es si usted tuvo algún desafío en particular al escribir la novela. Muchos, muchos, muchos desafíos, porque en primera instancia yo tuve una amiga que le hicieron lo de Roxanne. Yo la ficcioné de tal manera para que no fuera reconocido, porque si no ella podía pagar consecuencias. Entonces, tratar de darle un giro a la historia para que una persona que estimas mucho no salga perjudicada, pero a la vez denunciar la maldad de un sistema corrupto no es fácil. Ese fue el desafío más grande que yo tuve en la novela ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Ese fue el desafío principal y más fuerte. Y nadie la descubrió, nadie sabe quién es Roxanne, por el giro que yo le doy al personal. Gracias. Muy buena, excelente. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Andrés Díaz y mi pregunta es, cuando usted estaba realizando la novela, escribiéndola, incluso terminándola, ¿a qué tipo de público o lectores buscaba usted dirigirse con esto? Mira, yo estaba dirigiéndome a un público entre 17 en adelante, 17 años. Pero me extrañé mucho cuando un niño de 10 años me dijo en la feria que él la había leído. Y cuando yo conversé y me di cuenta que él la había entendido perfectamente. Dice, mi papá es político, pero no es corrupto. Cuando el niño me dijo eso, me conquistó de inmediatamente. Digo, ¿y te dejaron leer? Dice, sí, mi papá me permite leer todo y a él le gustó muchísimo. Entonces, tú tienes un niño, pero cuando sale el libro, el libro se dispersa. Y tú se lo recomiendas a tu abuelita, a tu abuelito, al nieto más pequeño y ahí se va. Entonces, al final, tienes un, y que de tal a tal, pero eso pica, como dicen en el béisbol, la bola pica y se extiende. Y ya no hay nada que hacer. El padre decidirá si el niño lo puede leer o no. Mi papá me decía, si lo entiendes, lo puedes leer. Y yo desde los 10 años no tenía ninguna censura para leer. Entonces, el público se amplía. Lo que tienes que hacer es una buena novela para que la gente quiera leer. Excelente pregunta. Gracias. Vale, buenos días. Mi nombre es Rachel Castillo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún personaje de la novela con el que usted se sintió identificada y se podría saber por qué sería? Conmigo no han cometido ningún tipo de injusticia política. Pero sin justicia de otro tipo. Todos, en determinados momentos de la vida, nos hacen una canallada y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Esa pregunta me sirvió a mí para un conflicto que estuve con el editorial. Y yo dije, justicia. Lo peor que les puede pasar es perderme. Hice una carta y me retiré del editorial. Entonces, en la vida uno tiene momentos en que tú te preguntas, ¿voy a actuar igual que ellos? No, si yo no soy igual que ellos. Tienes que elevarte a un nivel superior. Desde ese nivel, dices, la vas a pagar. Y la gente la paga. Porque la vida es el producto de lo que tú das. Eso tú vas a recibir. Se llama karma. Causa y efecto. Gracias. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Apología de dos situaciones. Buen día. Mi nombre es Rey Navarro. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le gustaría que nosotros los lectores recordáramos más de su libro? ¿Y por qué? Yo creo, yo la hice antes de las elecciones. Si ustedes la leyeron antes o después, ustedes son muy jóvenes y vendrán nuevas elecciones. En el momento que ustedes ejerzan el sufragio, recuerden la temática. Y no voten por aquel que los saludó, que es amigo, que es, simpatizan, sino se hagan la pregunta. Es lo que el país necesita. ¿Puedo votar a conciencia porque hice una reflexión en la novela? ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? O personas que ya han ido a Se Presume Culpable y El Poder Desenmascara. Y hay otro lector que ya comenzó con la otra trilogía y tiene un bagaje cultural político de seis novelas. Esa persona nunca más se va a equivocar ejerciendo el sufragio. Excelente pregunta. Ustedes me maravillan a mí. Este es uno de los mejores conversatorios que he tenido. Felicitaciones a la profesora. Muy bien preparados también. Buenos días. Mi nombre es Isabel Lee y mi pregunta es, ¿hubo algún personaje particularmente difícil de escribir y por qué? ¿Hubo algún personaje particularmente difícil de escribir? Sí. Y les voy a decir que fue el presidente. El presidente que ya era saliente cuando Ramiro. Ese personaje me costó mucho a mí. Porque cuando tú no tienes afinidad con el personaje, cuando tú no te pareces en nada al personaje, cuando tú desprecias al personaje, qué difícil es desarrollar. Entonces fue un gran desafío crear ese personaje. Y ustedes saben, hasta hace un disparo, todo un teatro monta un teatro. Entonces eso es muy difícil para el escritor. Porque tú tienes que trascender el género. Yo soy mujer. No solo trascender el género, sino tus valores. Para crear un personaje miserable. Excelente pregunta. Buenas, mi nombre es Verónica Vargas. Y la pregunta que quiero realizar es, ¿por qué decidió que sería un buen lugar de retiro para Roxana y Ramiro un cafetal en Chiriquí y no cualquier otra ubicación? ¿Y tendrá Chiriquí algún significado especial para usted? Mira, es que en ese tiempo yo tuve una amistad con un ingeniero de unos cafetales y por primera vez pruebo el café Gage. Quedé maravillada. Entonces yo había ido en varias ocasiones a Boquete. Y las tierras altas es el paraíso. Cuando tú sientes el olor a flores, el olor a café, tú te transportas a otro mundo. ¿Y qué necesitaba ella y Ramiro para sanar su herida más profunda en un lugar como ese? Gracias. Excelente pregunta. Gracias. Buenas. Mi nombre es Delany Pinzón. Y mi pregunta a realizar es, ¿qué aspecto de su novela cree que la hace única o diferente de otras obras en el mismo género? Me atrapo al lector. Yo no le digo Lacan. Porque hay unos que dicen, el escritor tiene género. Yo digo, yo abrazo al lector y permanece abrazado hasta la última pauta. La gente quiere seguir leyendo. Yo he leído novelas que le doy 20 páginas, no me atrapa 40 páginas. Los jóvenes no. Tienen mucho que estudiar. Tienen paciencia. Tienen cuestiones para divertirse. Y no soportan una novela de los adultos. El peor, el peor pecado de un escritor es aburrir al lector. Entonces, eso es lo particular que tiene cualquiera de mis novelas, inclusive es la de niños. Muy buena pregunta. De escritora también. Gracias. Buenos días. Mi nombre es María Fernanda Guerra y mi pregunta es, ¿cree usted que sea posible ejecutar un plan político como el que se narra en la novela con el fin de acabar la corrupción en el país? Total y absolutamente de acuerdo. La corrupción se debe combatir a sangre y fuego. En el sentido no literal, sino no tolerar la corrupción. Porque la corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Cada dinero que se escape por el gran hueco de la corrupción, dejan de construir escuelas, hospitales y viviendas para los más necesitados. Entonces, hay que sellar todas esas rajaduras y no permitir que ni un centavo escape por motivos de corrupción. Ese dinero hay que emplearlo en escuelas, programas educativos, programas sociales y en cultura, que es la cenicienta de todos los gobiernos. Espero que con este cambio. Entonces, totalmente de acuerdo y excelente pregunta. Muchísimas gracias. A la orden. Yo por aquí, en este caso tengo una pregunta bastante interesante. De entre todas las posibilidades, ¿qué la motivó a titular su obra? ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¿Qué significado o intención particular desea usted transmitir con este título? Cuando yo terminé la novela, yo no le tenía título. Yo no quería poner ningún título que fuera corrupción ni nada que adelantar el argumento. Pero yo me pregunté, las víctimas, ¿qué reflexión hacen? Y llegó como si fuera escrito en neón, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¿Qué vamos a hacer? ¿Venganza? ¿Justicia? Eso está en la decisión de cada persona. Pero pregúntate, con la venganza, ¿cómo te sientes? Y con la justicia, ¿cómo te sientes? Y allí está la respuesta. Y me llegó así clarísimo, como el álbum. Buen día, mi nombre es Nicole García, y mi pregunta es, ¿hay algún detalle oculto o simbolismo en la novela que usted cree que nosotros como lectores podríamos pasar por alto, pero que es significativo para la historia? Yo creo que no. Yo traté que los puntos oscuros emergieran a la luz. Porque esa es la única manera de enviar un mensaje contundente contra la lucha con la corrupción. La corrupción es el peor enemigo que puede tener un país. Y si al principio hubo algo oculto, fue para mantener al lector atrapado, pero siempre emerge a la luz. Para que ustedes se lleven el mensaje que nunca, nunca participen en un acto de corrupción. La corrupción es un baile pegado que se necesitan dos. Si te ofrecen una situación de corrupción y tú dices, como mi primera novela, no hay trato, no se da. Si dices que sí, entras en la danza de la corrupción y después no puedes salir. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Julián Fernández y le quería hacer esta pregunta. ¿Qué impacto cree que puede tener su obra en la Conciencia Social de Panamá? Te voy a decir lo que ha tenido por los lectores, porque ya salió en agosto. Ya se agotó. Cualquiera que quiera la novela me llama y yo hago que la editorial haga más, porque ahora vamos a hacer por demanda. Quiero 50, quiero 100. Pero ya se agotó la novela. Pero quiero que sepan que el impacto que ha tenido ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice yo no voy a leer novelas políticas. No me interesa. No quiero contaminarlo. Y una de mis lectoras le dijo al esposo, el que la hace la paga en esta novela. Él de una vez cogió la novela, la leyó y es uno de mis mayores promotores. Entonces quiere decir que aún la persona que le disgusta la política, esta novela impacta, esta novela estremece. Entonces ese era uno de mis objetivos. Y entonces está la venta, la pueden conseguir en ebook, hay algunas todavía en el mercado y vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir reproduciendo los seis libros de la trilogía. Dos trilogías, es una saga de seis libros. Buenos días, mi nombre es Emili Bolaños y mi pregunta es, entre todos los personajes maravillosos de su novela, ¿cuál es su favorito? Esa es una pregunta bien difícil. Porque yo creo que mi personaje favorito, a pesar de que Ramiro Moreno es el personaje principal de Roxana, es esa mujer bondadosa, es esa mujer que a pesar del sufrimiento que le infringieron, es capaz de sembrar amor, de procurar que las personas sean mejores. Entonces mi personaje favorito en la novela, casi siempre, la gente dice el personaje principal es Roxana. Si todos invitáramos a Roxana, tuviéramos una sociedad de amor. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Tómalo. Buenas, mucho gusto, mi nombre es José Concepción. Y mi pregunta es, ¿ha vivido en carne propia alguna de las experiencias que planteó en su obra? Bueno, todos en la vida hemos sido víctimas de una injusticia. Desde edad muy temprana, yo me acuerdo cuando me destituyeron de mi primer trabajo, y el jefe pretendía que yo entrenara a la persona que me iba a reemplazar. Yo no acepté, porque cuando uno tiene una formación en valores, que me iba a pagar. No hay dinero que pague una canalla. Después la vida me ha llevado por diferentes senderos. Yo tuve 50 años buscando un diagnóstico, enfrentándome a médicos indiferentes, a médicos agresivos, a médicos groseros. Pero todo en la vida tiene una compensación. Me encontré con un equipo maravilloso y un doctor que en dos semanas hizo el diagnóstico, y que ahora me pueden controlar. Entonces, todos en la vida, el problema con el editorial, todos en la vida vamos a tener problemas, y no necesariamente son injusticias políticas, pero son actitudes que no mereces y que no tienes por qué aceptar. Pero que la respuesta nunca sea la venganza, porque eso te iguala a la persona que te hizo el malo. Excelente pregunta. Buenos días, mi nombre es Isabela Rojas, y mi pregunta es, en sus más de 20 años como escritora, ¿cómo hace para cerrar obras con una esencia tan pura y característica? Yo creo que es el compromiso. Mira, hay dos motores en la vida de una persona que se reflejan en su obra, aunque seas una profesional. El propósito digno. ¿Cuál es mi propósito? Llegar un mensaje. Que la persona después que sigue el libro, quiera ser mejor. Que la persona que ha aguantado una injusticia por años, diga, basta ya. Yo tengo violencia doméstica. Que la persona diga, no merezco este trato, no lo voy a aceptar. Después que tú cierras el libro, cuando cierras el libro, que tú sientas que tú quieres ser mejor. Y que tú en tu vida no vas a permitir un abuso, porque no te lo mereces. Cuando tú tienes ese propósito y lo llevas a la narrativa, hasta las novelas de niños, hacen que los niños quieran ser mejor. Ese es el propósito. El propósito no es ganar dinero. Es mandar ese mensaje contundente, ese mensaje de amor, de esperanza, de decirle un alto a la corrupción en todas las horas. Excelente reflexión. Es una pregunta muy reflexiva. Te felicito. Muchas gracias. Buenas. Buenas, sí. Mi pregunta es, después de los eventos descritos en la novela, ¿cómo imaginas el futuro de los personajes? ¿Crees que hay más historias por contar? Sí, y puede ser. Mira, hay momentos en que la continuación ha surgido por una pregunta de él. Pero yo siempre dejo ese final abierto porque la vida tiene un final abierto. Entonces, tú te imaginas que él va a pagar una condena, inclusive que se puede arrepentir, que se puede volver peor de lo que es. Pero después puede surgir una continuación. Nunca lo sé. Mira, hay una novela que yo escribí hace más de 20 años. Yo una lectora que creyó que el personaje era real. Se llama Los Ángeles del Olvido. Y el niño se llama Mongutito. Y me preguntó, ¿qué es de la vida de Mongutito? Y cuando me preguntó eso, inmediatamente vino la chispa para continuar la historia de Mongutito. Esa es la maravilla de la creación literaria. Tú creas mundo y el lector es parte de tu creación. Yo pronto le voy a decir a esa lectora ¿Qué fue de la vida de Mongutito? Excelente. Belleza. Gracias. Bueno. Buenas. Mi nombre es Delany Pinzón. Y me gustaría saber cómo maneja la crítica y la retroalimentación de los lectores al leer su novela. Mira, la crítica constructiva yo la manejo muy bien y aprendo. La crítica destructiva casi siempre es de personas que están escribiendo y no han podido. o que han inscrito y no tienen éxito. Entonces son esas personas que siempre van a sembrar el odio. Son personas que se quedaron en la fila de la mediocridad y fueron incapaces de dar dos, tres pasos y destacarse. Son contrabandistas de la vida porque han pasado por la vida sin dejar un legado. Y entonces quieren destruir a esa persona que todo el mundo admira por su compromiso en la lectura, por su compromiso en la promoción de la lectura y en la escritura. Entonces te atacan. Ese tipo de ataques yo lo siento como un homenaje. Me están aplaudiendo. Inclino la cabeza y digo gracias. Gracias. Muy buena pregunta. Buenas. Le quería preguntar de manera más directa. Yo sé que usted contempla con seis novelas en su saga y de cierta manera tienen ciertas semejanzas. Mi pregunta es si en algún momento habrá una sexta no una séptima que las una a todas de manera más directa. Puede salir. Puede salir. Puede un evento político. Mira cómo surge ese presume culpable. Cuando yo veo que arrestan al jefe de la policía lo tiran al suelo y lo tratan como el peor de los delincuentes. Ahí surge ese presume culpable. Entonces en el poder desenmascara me dice un magistrado el poder corrompe. Yo le dije no. ¿Cómo que no? Escritora digo el poder desenmascara. ¿Quieres saber cómo es una persona? Dale poder. Inmediatamente vas a saber cómo es. Porque surge el demonio que estaba detrás de la máscara. Entonces eso puede pasar. No lo sé todavía. Pero ustedes se darán cuenta porque síganme en mi canal de YouTube que ahí están todas todas mis novedades. En las redes sociales también pero a veces en las redes sociales hay muchos comentarios. Yo siempre cuando tengo una novedad lo anuncio en un video en mi canal de YouTube y en mi página web www.rosetapia.com abajo están todas mis redes sociales. Se pueden suscribir en la que les guste pero yo les recomiendo YouTube. Quedan los videos para siempre. Ahí están videos que hice yo hace cuando me inscribí en YouTube hace más de 16 años. Entonces ahí están todos y es una manera de mantenerse allí. Se van a dar cuenta de una vez porque yo lo anuncio. Excelente excelente porque yo ya lo había pensado puede surgir. Gracias. Yo quería hacer otra pregunta y era que si tuviera que vivir o no vivir algún acontecimiento de esta novela ¿cuál sería? Yo el arresto del final yo me me gustaría estar presente cuando Nico arresta a Valdivieso. Ese para mí es que le dice eres un perro y él le dice y tú un delincuente. Ahí en esa escena me hubiera gustado estar. Muchas gracias. Cómo no. Buenas. Para para finalizar quiero preguntarle cuál fue el cuál fue su objetivo de presentar a Adelina y a Luis Fernando como pareja y a su vez que haya una gran diferencia de edad y además de ser Adelina relacionada con el personaje principal Ramiro. ¿Cuál fue su objetivo? Bueno mi objetivo es que en la política todos se conocen y todos son familia. Esa es una representación de la realidad. En la familia cayó este pero el primo es hermano del diputado él es un país chico donde todos somos muy amigos o familia y yo quise representar en la novela esa realidad pero mira cómo ella se aparta porque el que tiene los valores firmes te alejas inclusive de tu esposo porque no soy igual a él esa era la intención excelente pregunta Buenas mi segunda pregunta sería ¿qué consejo le podría dar a los lectores para que disfruten al máximo de su novena? Bueno primero que nada el celular lejos porque si el celular te está interrumpiendo con siete ocho whatsapp pierdes el hilo el celular lejos de ti después tú contestas todas las preguntas y cuando vas a contestar no te contesté enseguida porque estaba leyendo una maravillosa novela de Rosmarita ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? le dicen no me contestó por la novela no yo voy a conseguirla préstamela no porque el que presta un libro lo pierde entonces después que tú dejes todas las distracciones apareces el televisor el celular yo me encargo en atraparte en abrazarte como yo digo al lector y tú vas a seguir leyendo muchas gracias cómo no buenas en caso de que se realice una continuación como se mencionó anteriormente podrían regresar los hermanos valdiviesos de nuevo como antagonistas o incluso encontrar el camino de la redención y corregir sus errores total y absolutamente son personajes importantes en la novela no solo los héroes sino también los antagonistas inclusive tú no vas a saber si ellos se van a redimir o van a ser peores entonces por supuesto que regresarían tú tienes muchas gracias observaciones de escritores si tienes la inquietud de ser escritor no lo abandones porque hay gente y ni le digas a nadie hasta cuando no salga el libro porque entonces la gente te decepciona hay muchos escritores hay para todos hay lectores para todos muchas gracias estaré pendiente ok bueno nada más qué mecanismo de defensa psicológico observa en su personaje y cómo afectan sus decisiones bueno yo creo que Roxanne su fe o sea su fe la mantuvo firme y en Ramiro el amor por Roxanne es donde aferrarse en un momento donde tú piensas que tú no te mereces el golpe que te dio tienes que aferrarte a Roxanne a su fe Ramiro a su amor excelente pregunta muchas gracias hola mi pregunta es cuál usted cree que es el momento clímax de la novela cuál es el mejor momento yo creo que hay varios momentos hay varios momentos en que pero si yo tuviera que escoger uno es cuando Valdivieso hace el simulacro que se va a suicidar el hermano no se lo creyó nunca pero Nico si se lo creyó y consultó al presidente y el presidente da un golpe y dice derriben la maldita puerta porque él tampoco le creyó pero ese es un momento en que el lector si puede creer le se va a suicidar entonces escogería pero hay varios muy buenas preguntas gracias buenas yo tengo una pregunta ¿cuánto tiempo le tomó usted está la novela? bueno yo te voy a decir yo primero hago la investigación eso me puede tardar dos meses después hago lo que llamo el manuscrito con toda la estructura y todo y después la revisión más o menos fueron diez meses pero yo escribo todos los días menos el domingo el domingo descanso ahora estoy tomando el sábado en la tarde pero cuando estoy en fase creativa en la fiebre creativa que yo digo sábado y domingo también escribo entonces hay gente que te dice cinco años pero en enero trabajaron un día la novela dos horas en febrero los carnavales en marzo qué calor en abril la semana santa en mayo está lloviendo y ahí se van poniendo pretextos porque procrastina y así nunca vas a terminar tú tienes que decir voy a escribir de tal hora a tal hora no importa que lo que crees no te guste después lo arreglan pero hazte esa rutina gracias como no buenas si usted pudiera corregir o cambiar algún aspecto de la novela como tal cuál sería ninguno cuando ya yo publico la novela es como si tuviera escrita en piedra no cambió nada esa fue la inspiración que a mí me llegó en ese momento y aunque pase algo después no lo cambié ya es un mundo creado gracias cómo no excelente hola otra duda que tengo sobre la novela la serie su novela fue basada en piónicas políticas locales y latinoamericanas si es así qué otro país tomó de inspiración bueno nosotros oímos a cada momento las noticias de Venezuela inhabilitan a candidatos encarcelan a los enemigos políticos entonces esa es ese es un espejo en la cual yo miré también y espantada todavía en Panamá no hemos llegado a esos niveles ni lo tenemos que permitir excelente pregunta muchas gracias ya que mencionó la posibilidad de un séptimo libro a mí me gustaría saber si usted se ha planteado la posibilidad de hacer una novela alterna o complementaria donde los hermanos valdiviesos sean los protagonistas ellos siempre van a ser en esta saga protagonistas para que mueran o los maten porque son los malvados los que le dan fuerza a una novela entonces ellos siempre van a estar ahí tal vez surja en el año prelectoral de la siguiente campaña porque es donde más material hay y donde yo siempre quiero hacer una advertencia antes yo hacía las novelas políticas seguidas si ustedes se ven de la última elección fue la elección anterior y esta elección tal vez para ese tiempo llegue la continuación muchísimas gracias ha sido un placer escuchar sus respuestas ha transmitido una confianza increíble a todos los lectores a todos nosotros me parece que se nota y se contagia el orgullo que usted tiene de sus novelas y nos ha parecido grandioso de esta manera damos por terminado el conversatorio en nombre de todo el grupo gracias su aporte a la literatura es magnífica quiero decirles y reiterarles que es uno de los mejores conversatorios que yo he tenido quiero felicitarlos a todos y felicitar a la profesora porque hicieron un excelente trabajo como reiteramos en nombre de todo el grupo agradecemos por su tiempo y su disposición y para nosotros ha sido todo un placer a la orden recuerden mi canal de youtube Rosmarie Tapia escritora nos vemos en la feria voy a estar en la feria búsquenme en la feria voy a estar en la editorial más verso búsquenme y con gusto le firmo el libro un abrazo te pique